en los que se van a poder votar de manera presencial. Hay 20 consulados en Estados Unidos y uno en Canadá que van a abrir las puertas a la jornada electoral. Son los consulados de Seattle, Sacramento, San Francisco, San José, Fresno, San Bernardino, Los Ángeles, Santana, San Diego en California, Phoenix, Oklahoma, Dallas, Houston, Chicago, Nueva York, New Brunswick, Washington D.C., Raleigh, Atlanta y Orlando. Ahora bien, ¿esto se tiene que hacer en este registro? ¿Uno tiene que determinar si va a ser la votación presencial en estos consulados? Sí, al momento de darse de alta en el padrón electoral y tenemos que decidir cuál de las tres modalidades vamos a usar. De esas decisiones depende cuáles son los siguientes pasos a seguir y cuáles son las fechas más importantes a tomar en cuenta. Ok, evidentemente son muchos pasos. ¿Sabe usted si hay algún límite de personas que puedan votar en estos consulados seleccionados? No tenemos certeza. Quienes manejan las casillas electorales en el extranjero también son enviados del Instituto Nacional Electoral. No son funcionarios del Consulado de México. Entonces, depende precisamente del Instituto Nacional Electoral decidir, informar cuál es la cantidad máxima de personas que van a aceptar los días de la votación. Entonces, recordemos, son tres opciones para votar. Que nos llegue la boleta a casa, que podamos votar electrónicamente por internet y que podamos votar en cualquiera de estos 20 consulados seleccionados, pero podrían haber un límite de lugares. Lo más importante es que podamos hacer todo este trámite antes del 20 de febrero. Eso es lo más importante.